En algunas oportunidades te han dicho las personas, tus amigos, conocidos, familiares que eres una persona mal educada. Eso puede estar sucediendo porque haces alguna de estas cosas que debes evitar. Hola, soy Luz Marina Riasco de la Escuela de Glamour y Protocolo de la Ciudad de Medellín y hoy estoy con una de mis recomendaciones acerca de los comportamientos que tenemos las personas para de pronto dar una buena o una mala impresión. Te invito a que te suscribas y me sigas en mi canal si quieres seguir escuchando y viendo este contenido. Uno de los comportamientos que te hacen ver mal educado es estar señalando con el dedo constantemente mientras hablo. Evita esto y mantén tus manos en una posición relajada. Otro de los comportamientos que te pueden hacer ver como una persona mal educada es mirar a las personas de arriba hacia abajo o viceversa. Y vuelves y los miras. No, si vas a mirar lo puedes hacer con disimulo. Eres de las personas que cuando te saludan no contestas o dejas a las personas con un mal sabor cuando te presentas y no dices tu nombre. Entonces, lo que te recomiendo es que independientemente de que conozcas o no conozcas a las personas y te dicen hola, buenas tardes, buenos días, contestes el saludo. Si alguien te presenta, dice su nombre, a continuación tú dices el tuyo. Importante que utilices nombre y apellido. No te metas en conversaciones en las cuales no estás invitado. Si escuchas que dos personas están hablando de un tema el cual no te compete, quédate calladito o calladita. Espera que pidan tu opinión y en ese momento entras a hablar del asunto si así lo deseas. Aprende a escuchar. Dios nos dio dos orejas y una boca. Debemos escuchar más y hablar menos. En una conversación es importante siempre escuchar y no interrumpir a las otras personas. Y si lo vas a hacer, pide permiso para interrumpir. Di, permiso te interrumpo, qué pena contigo debo decir esto en este momento, pero no interrumpas constantemente y sobre todo no interrumpas para hablar de cosas que no vienen al tema o de cosas como ya había dicho anteriormente que no te han preguntado. No seas una persona indiscreta y no preguntes cosas de la vida personal demasiado insistente ¿Cómo? ¿Cuánto te ganas? ¿Esta casa es tuya? ¿Hiciste la lipo? ¡Ay, no! Imagínate que esto, esto y esto y aquello. Hablar demasiado de tu vida personal o preguntarle mucho a las otras personas acerca de su vida personal es un acto de mala educación. ¿Cierto que has prestado un libro? ¿Has prestado una chaqueta? ¿Has prestado algo de tu casa, de tu oficina y no te lo han devuelto? Eso es otro acto de mala educación. Si te prestan algo, algún objeto o dinero, devuélvelo. Es un acto de buena educación. Las palabras mágicas, por favor, gracias, perdón, nunca pasarán de moda. Así que utilícelas cuando quieres realmente verte como una persona educada. Eso es simplemente pásame tal cosa. No pedir el favor, no dar las gracias, no hablar muy bien de ti. Respeta el tiempo de los demás. Tú sabes que el tiempo es valioso. Si sabes que tienes una cita, llega temprano. Y si vas a llegar tarde, llama a la persona que te está esperando. Envíale un mensaje, ofrece disculpas y di que vas un poco retrasado. Pero no llegues enojado y sobre todo tarde. Si te gusta este contenido y eres de los que te gusta etiqueta, glamour, protocolo, te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones. Bienvenidos al mundo del glamour.